Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Continúo con uno de mis juegos favoritos en el cual tengo que crear figuras de personas. Ahora este niño me pide, de mayor quiero ser astronauta, vale, entonces quiere una figurita de un astronauta. ¿Debería hacerlo de qué color? No olvides suscribirte para llegar a 300.000 suscriptores. Yo creo que el que mejor quedará será este color de aquí, porque los otros eran un poco raros para un astronauta. Entonces hacemos la figurita de la cara, supongo que lo tengo que crear a él como si fuera un astronauta o un astronauta general, no lo sé. Pero bueno, de momento voy a crear los ojitos, así, estupendo, por aquí, la boca también. De momento tiene como, lo estoy haciendo que parece un niño pequeño, la verdad, creo que voy por buen camino. Y ahora los colores para, primero, los labios, estupendo, y las cejas. Las voy a hacer de color marrón, me apetece las cejas marrones, porque no... Bueno, puedo hacerlo un poco original, ¿no? Venga, le voy a hacer las cejas de color rosita, que me encanta. No creo que me pongan mala nota por eso, ¿no? Espero que no. Y lo siguiente, vale, los ojos son gratis, perfecto, estupendo, los voy a colocar bien, que si no ya sabéis que me olvido y parece un loco totalmente. Vale, puedo ponerle o este casco o este. ¡Wow! El que más me gusta a mí es este, la verdad, me quedo con este casco. ¡Mira qué mono! ¡Me encanta! Y las cejas me han quedado súper top, la verdad. Este ha sido bastante fácil de hacer, mira qué mono, me ha quedado súper, súper bien. Me ha dado tres estrellas, todo estupendo, se ha ido muy contento, así que increíble. Día 20 completado, se nota que se me da muy bien mi trabajo ahora mismo. ¡Oh! Ahora tenemos una subasta, la figura que haga, luego tendrán que comprarla, así que la tengo que hacer muy bien. ¿Un esqueleto metálico? Vale, pues bueno, elijo este color para empezar. No sé muy bien lo del esqueleto metálico, que significa... Supongo que será como un esqueleto, ¿no? Sí, algo así, pero lo de metálico... A ver, espero que me den un poco de pistas y saber lo que tengo que hacer. Eh... No, ahora tiene como la figura bastante de humano, normal, así que... ¡Ay, Dios mío! Espero no equivocarme, vamos a ver si lo hago todo bien y estupendo. Eh... Vale, la cabeza de momento... Bueno, tiene... Uy, me ha quedado un poco rara la forma, ¿no? De la cara. Un esqueleto metálico y tengo que hacerle barba. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues si tiene que ser metálico, voy a empezar haciéndole la barba de color así como... Como... Metálica, un poco gris blanca y a ver si sirve de algo. Vamos a ver. Vale, ahora tengo todas estas opciones. Eh... Las orejas, les voy a poner estas que son gratis. ¡No! Sin querer he comprado esta. Siempre me pasa, le doy sin querer. No me lo puedo creer. Bueno, pues nada, compro la otra también. Eh... Y... De cabeza, a ver, de pelo que le pongo... ¿Cómo? No es que no estoy entendiendo nada. Eh... Pues no sé. Voy a ponerle este pelo. Es el que más miedo me da, pero igual es el que tengo que ponerle para que sea a conjunto con las orejas y eso. Bueno, en fin. Voy a ponerle los ojos más baratos, la verdad. Estos de aquí. Se los pongo rectos. Y... ¡Ay, no! Hay uno que no lo he puesto muy bien. Ahora le pongo... Mira, creo que la pegatina que mejor queda... Ahora tengo que ponerle una pegatina para que quede mejor y me den más dinerito. Esto es esta de aquí, la verdad. Creo que esta es la que mejor queda. En la frente. Así. Y ya está. Creo que lo de esqueleto metálico se refería a hacer... Eh... ¡Ay! No, 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 que lo deformo. Vale, así. Lo tengo. Se refería a hacer como a un cantante de metal. De heavy metal. No lo sé, la verdad. Pero bueno, la gente está contenta. A mí me da un poco de miedo, la verdad. La figura como me ha quedado. No me gusta el pelo, no me gusta la barba, no me gusta la forma. Pero bueno. La primera persona me da 35. A ver la siguiente. Es que no sé si rechazarla o aceptarla. Porque igual la siguiente me da menos y acabo perdiendo. Eh... Pero claro, es que es muy fea la figura. No entiendo ni cómo me dan 35. Pero voy a rechazarla y a ver la siguiente. No, 26. Bueno, pues como siempre... ¡Mira! 55. Pues me quedo con esta. Ya está. No pruebo más. Y gracias por comprarme esta figura tan terrible que me ha quedado horrible. Me da miedo. No me gusta. Me quedan figuras súper raras en este juego. Pero bueno, hago lo que puedo, la verdad. Este no lo he entendido muy bien. Ha sido muy random. Una calavera... Vale, esta persona me pide una calavera preciosa. ¿Cómo? Otra vez algo con esqueleto. Esqueleto, calavera, metálico. Ahora dorado. No sé qué está pasando aquí. Pero a ver, este sí que lo voy a hacer como una... Sí, vale. Este sí lo hago como una calavera realmente. Igual también me va a dar un poquito de miedo. Sí, efectivamente ya me está asustando un poquitín. Pero bueno, al menos hago lo que me piden. Efectivamente, doradito, calavera, tal y como me piden. Por favor, dadme dinerito porque es que esto es... ¡Ay, mira cómo brilla, ¿no? Brilla un montón. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto? ¡Ah, puedo ponerle esto de ojos! Bueno, de hecho no tengo más opciones. Y puedo ponerle o estos dientes o estos. Bueno, estos son los que más destacan realmente. Así que me quedo con estos. Porque quiero una calavera preciosa. Así que... ¡Ah, la puedo pintarle y todo! ¿A qué color puede quedar bien aquí? Yo creo que a conjunto con los ojos. O uno que destaque un poco. El amarillo. Sí, sí, sí. Voy a hacerle un amarillo por aquí. Perfectísimo. Así destaca con el rojo, con el azul. Quedará estupendo. Así lo tengo. ¡Toma ya! Vaya calavera. Bueno, no destaca mucho con el dorado, pero bueno. ¿Qué pegatinas le puedo poner? Pues, uf, tengo muchas opciones. Yo a veces pongo y a veces no, dependiendo de si veo que queda bien o no. Pero normalmente me dan más dinero si pongo pegatinas. Así que voy a poner la pegatina que he visto al principio. Esta de aquí. De unas estrellitas. ¿Dónde la pongo? A ver, ¿puedo ponerla más pequeñita? Así. En un... Ay, no sé. Realmente, ¿dónde ponerla? En la barbilla a lo mejor. Sí, más o menos. Hay como un toque especial. Venga. Ahí la dejo. Preciosa. Más o menos. Y, obviamente, tiene que ser brillantita. Así que le pongo esto para que dure muchísimo. Para que brille. Y ya tengo... A ver, me da un poco de miedo, pero a la vez me parece súper mona. Como que me ha quedado muy estética. Así que me gusta, la verdad. Primera vez que hago una calavera en este juego o algo así. Y me gusta. Perfecto. Se va muy contento con su nueva figurita. Y yo voy a continuar con el siguiente cliente que me pide. Antes tenía este aspecto. ¿Cómo? Ah, antes... Policía, pelo largo. Ay, ay, ay. ¿Pero qué está pasando? O sea, quiere una figura de cómo era él antes. Pero esa foto da un poco de Yuyu, ¿no? Está como... Eh... Si la veo bien. Tiene algo como en la cara. Ay, no sé qué es. Bueno, bueno. En fin. Vamos a ver cómo queda. Al final es lo que me ha pedido. Así que veamos qué tal queda el asunto. Pero bueno, tengo que hacerlo muy parecido. Así que... Perfecto. Hacía tiempo que no me traían una foto. Así que genial. Porque últimamente solo me decían pistas. Pero no como lo querían exactamente. Pero si no se parece... Ay, Dios mío. Me ha quedado una forma muy rara, ¿no? Ay, eso es lo que digo de la cara. ¿Esto es barba? ¿Esto es barba lo de aquí? A ver, a ver cómo queda. Un segundito. Una vez pintado. Me está dando un poco de mal rollo. No lo he podido hacer bien. Ah, igual para eso sirve la jeringuilla después. O el retoque final. Para poder ponerlo bien en su sitio. No sé. En fin. Voy a ponerle los ojos. Eh... Así. Uy, qué miedo. ¿Esto qué es? Me está quedando muy mal. Ay, por favor. A ver, el pelo. Bueno, este pelo largo. Eso seguro. Eh... Las gafas estas de aquí. Ah, mira. Pueden tener trenzas también. Pero no. Terrible. Pelo largo. El gorro. Y ya está. Un gorro muy grande también. Ay, Dios mío. No, no. Hace tiempo que no me dan la jeringuilla. Ahora que la necesito para retocar, no me la dan. Esto es increíble. Mira, a ver. ¿Puedo retocar algo? No. La verdad que... ¡Ay! No he visto cómo... Ah, sí. Ahí la veo. Cómo ha quedado. No, se me ha ido muy rápido. Bueno, sí. Me ha quedado tan mal que se ha ido corriendo. Horrible. No quiero recordar esa figura. Mi cliente secreto cree que es una chica. ¿Cómo? ¿Es un chico o una chica? A ver, ¿qué estamos hablando? ¿De un bebé o de qué estamos hablando? A ver, yo creo que lo que me está pidiendo es la figura de un bebé, ¿no? De... De... Pues un bebé que no sabemos si es una chica o un chico aún. Eh... No lo sé. Igual tengo que... ¡Ay, sí! Creo que estoy haciendo un bebé pequeñito, ¿verdad? Por la forma de la cabeza. La verdad que esto me parece un bebé. Si no... Eh... Estoy un poco asustada. Pero vamos a ver. Vamos a retocarlo bien hoy. Parece... ¿Cómo se llama el bebé este? El bebé jefazo. Ay, me encantaría hacerlo, la verdad. A ver... Eh... Uy, está un poco enfadado o rara. Las cejas las tiene un poco extrañas. Pero bueno. Voy a ponerle los coloretes de, eh... Así, rosita. Yo creo que va a ser una niña, la verdad. Tengo la impresión. Voy a ponerle los labios rojitos y las cejas rubias. Así. ¡Ay, qué bebé va a ser superdo! ¡Increíble! Mira, ¿ves? Es un bebito. Ay, espera, le he puesto una... Ay, no, yo quiero los ojos azules. Estos de aquí, monísimos. Vale, los pongo bien porque esto es... Uy, uy, no puedo. ¿Dónde está? Ahí, no he encontrado yo la pupila. ¡No! Otra vez se me está yendo. Qué complicada es poner esta pupila. No entiendo. Oye, por favor, hazme caso. No me hace caso. No encuentro la pupila de... Ahora, ahora. Uy, más o menos. Madre mía. Qué ojos más extraños, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Ponemos orejitas supermonas. Así. No, se me ha ido el ojo. ¿Cómo es posible? Que te pongas bien, por favor. Con lo que me ha costado poner el ojo. Y el chupete. ¡Ay! Voy a ponerle este chupete rosita. Increíble. Y... No, lengua no lo voy a poner. Mira, este es como el de bebé jefazo un poco, ¿no? Pero bueno, puedo ponerle este o este. Vale, voy a poner este pelito de aquí. Aunque no sé si es una chica o un chico. Realmente la duda la seguimos teniendo. Un niño o una niña. No lo sé. Ahí se me ha ido el chupete. Ahí, perfecto. Y lo tenemos. Mira. Ahora sí que puedo pinchar. No, ahora no. Me venía bien antes. Ahora, ¿qué hago? Esto solo sirve para, ya sabéis que, liarla completamente e hinchar cosas de la cara que no quiero. Así que... Y además es muy pequeño. Es muy pequeño. Y le puedo leer. Y bueno, pegatina. ¡Ay! Que estábamos en una subasta. Estábamos en una subasta. No, no creo, ¿no? O sí. ¡Ay, Dios mío! Pues no me he fijado. No me he fijado demasiado para ver si está bien o no. Bueno, pero yo creo que lo estoy haciendo bien. Esto es como muy mono. A ver si me sirve. Le voy a poner uno en la cabecita, así, una pegatina. Y ya está. Un poco raro que esté ahí esa cara, pero no sé. Me ha parecido lo más adorable. Y una caja. ¡Rosita! ¡Sí! ¡Qué mora! ¡Oh! Y le ponemos estas cositas de aquí para que no se rompa. Y creo que... No sé si es subasta o no. Vamos a verlo. Vamos... No, creo que no. Creo que no. Vale. Simplemente es la cajita. Seguimos con la duda de si es un niño o una niña. Pero bueno, no pasa nada. Hemos creado a un bebé muy mono. Y por cierto, aquí tengo una tienda que... ¡Ah! Vale, vale. Puedo comprar cosas. Bueno, hay una cosa que para ello tengo que ver anuncios si no me apetece. Pero esto lo puedo comprar. ¿Y qué significa? ¿Cañón VIP? No sé lo que he hecho realmente. Esto es muy caro. Así que no puedo hacer nada más. Simplemente seguimos trabajando. Ahora ha cambiado de idea. Ya no quiere ser astronauta. Quiere ser bombero. Bueno, este niño no para de cambiar de ideas. Así que ahora quiere una figurita de un bombero. Vamos a ver cómo queda. A ver. Vamos a hacerla perfectamente. Perfectamente para que me dé dinerito. Y vamos allá. Perfecto. Los ojos. Bueno, bueno. Esto ya lo hago perfectamente. Llevo tanto tiempo trabajando en este lugar que lo hago súper bien. Increíble. No parece el niño. Bueno, ya parece mayor. Es como el de mayor siendo bombero. Vale. El pelo. Pues yo creo que lo tenía rubio, ¿no? El niño. Así que lo voy a hacer igualmente. Ah, no. ¿Esto es el pelo? ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no. No es el pelo. Es como una... Una... No sé. Algo para la cabeza. Para luego ponerle el casco. Pues mira, el naranja me suena más a bombero. Así que le voy a poner esto de color naranja. Aunque no sé muy bien lo que es, la verdad. Necesito una pista. Por favor. Pero bueno. De momento, pues lo hacemos así. Y a ver qué tal. Cómo queda. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué? No era para... ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Pensaba que era otra cosa totalmente distinta. Ay, Dios mío. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es de bombero? Bueno. Le voy a poner los ojos así azules. Porque son los que tengo gratuitos. Le voy a poner las orejas. No sé. ¿Qué he hecho realmente en la cara? ¿Por qué me daba la opción de pintar ese trozo de la cara? Sigo sin entenderlo. Pero bueno. Además. Esto es como... Mira. El gorro. Y esto de aquí. Y el pelo. ¿Vale? Pues ya está. Le he puesto todo. Y he hecho un bombero un poco feo. La verdad. Porque me ha quedado como muy extraño el color y todo. No entiendo. Pero bueno. ¿Él está contento? A ver. Sí. No. No. La pintura no le ha gustado. Ya. Ya lo sé. A mí tampoco. No sé qué he hecho. Solo me he dado 10 monedas. Ay. Es que lo he hecho muy mal. Vamos con una subasta. Vale. Tengo que hacerlo muy bien. Para que luego compren mi figurita. A ver. A ver. A ver. No sé muy bien a quién estoy creando. Pero bueno. Alguien me lo ha pedido. Y parece ser que está muy solicitada esta figura. Porque luego van a pagar por ella. Así que vamos a hacerla súper bien. A ver la forma. Mira. Mira. La forma la estoy haciendo. Bueno. Bueno. Increíblemente parecida. La verdad. La estoy haciendo muy muy bien. Voy con. A ver qué ojos tiene estos ojos. Así. Vale. Muy parecidos. Los coloco bien. Las orejas. Pues estas de aquí mismo. No pienso comprar orejas. No. Gracias. Porque me sale un ojo solo. De. Bueno. Pues mira. Ya que está este ojo aquí. Igual. Le da como un poco de gracia. ¿No? Que yo le ponga un ojo diferente. Y le da un toque más caro. ¿No? Puede ser. Ah. Bueno. Ya está. Bueno. Y la barba tengo que pintar. Ah. Vale. Digo. Hay que pintarla. La voy a pintar así. De color negro. Iba a hacerla de un color. Para darle un poco de toque así. Diferente también. Pero no porque es que luego tienen que comprarla y me van a dar poco dinero. Así que. Así. Perfecto. No sé si se parece del todo. La verdad. Pegatina no tiene. Pero. Vamos a ponerle algo para que le dé un poco algo más especial. Y lo voy a poner en la frente. Que es donde más espacio tiene. Mira. Una sonrisita monísima. Ahí está. Qué bien me ha quedado. Ah. Mira. Le pongo esto un segundito para que quede muy muy brillante. Para que no se dañe nunca. Y. Ahí está. A ver. Cuánto dinero me dan por esta figura. Vamos a ver. 23. Qué poco. Pues la he hecho bastante parecida. La voy a rechazar. Eh. 41. Guau. Igual me pueden dar un poco más. Me arriesgo. Ay. No sé. A ver. Siguiente. 29. No. Pues ya que estoy a la. No. 28. Es la primera vez. Que creo que la lío tanto en una subasta. Y lo hago tan mal. La verdad. Podría haber un anuncio por aquí. Y quedarme con la primera oferta. La de 56. Pero no. No. Me quedo porque me he equivocado. Y me llevo los 28. Vamos a hacer un hechicero. ¡Uy! Voy a hacer un mago. Sí, sí, sí. Quiero hacer un mago. Me encantan los magos. Me encanta la magia. Vale. Perfecto. Perfecto. Pero tiene la cabeza muy redonda. Muy pequeña. Voy a hacer un mago bebé. ¿O a un mago? Ah, no. No, no, no. Es un mago. Es un mago abuelito. Me parece. A ver, a ver. Vamos a hacerla con un poco de gracia. Ya que no hay ninguna subasta. Ni nada de presión. Esto sigue todo bloqueado. No sé cómo hacerlo para desbloquearlo. Pero bueno, en fin. Vamos a hacerle... Pues mira, las cejas. Las voy a hacer de color azul. Porque este azul me parece... Me recuerda mucho a un mago, la verdad. Azulito por aquí. Y los labios amarillos. Venga, diferente. Cada vez voy innovando un poquito más. Mira, mira. Qué estupendo. Y ahora le voy a tener que hacer... Ah, literalmente sí. Es como un abuelito. Porque claro, el pelo y todo... Dios mío, parece Papá Noel, ¿no? De repente. Pero no, es un mago. Bueno, las orejas no se ven, la verdad. Ay, mira las gafitas. Qué borra. La lengua. No, no quiero lengua. Prefiero la barba mucho más adorable. Y los ojos, que casi se me olvidan. Hubiese sido terrible. Pero lo ponemos así. Y el otro también. Ay, 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 ay. Bien colocadito. Y lo tenemos. Un mago adorable. Me ha quedado bastante bien, ¿eh? Tengo que decir. Sí, ¿le gusta? ¿Te gusta? A ver, a ver. ¿Cómo? ¿Accesorios? ¿Qué he hecho mal con los accesorios? No sé qué he hecho. ¿Por qué no me ha dado todas las estrellas? Jo, no me he dado cuenta. ¿Alguien lo ha visto? No sé en qué me he equivocado. ¿Mi cliente secreto quiere una caricatura? Vale, o sea, su cliente secreto quiere una figura de él mismo. Así que la tengo que hacer. Pero no sé cómo es. No sé cómo es. No, no me pone foto de cómo quiere que sea. Pero bueno, supongo que me darán las pistas con los accesorios y así, que es lo que suelen hacer. Me traen las cositas y ya está. Pero de momento yo voy a hacer la forma así. Estupenda, genial. Bueno, es así como me lo han pedido. Perfecto. Pues las cejas creo que las quieren de color negro así. Los labios. Pues no sé, la verdad, si ponerle un toque así rojito. Sí, venga. Sí, casi siempre... Hola, ¿por qué no se pinta? Pero bueno, hola. Hola, no se pinta. ¿Por qué? Todo menos los labios, no estoy entendiendo. Ah, pues nada, los labios no quería que se pintaran. Así que nada, le pongo las orejitas, el... Ah, solo me da pocas opciones, eh. El pelo y ya está. Y los ojos, le puedo poner los que quiera. Así que yo le pongo estos que son mis favoritos. Y ya está. Así es, tal cual. Creo que es la figura más fácil que me han pedido nunca. Pero no quiero pinchar nada. Que es que, a ver, aquí aún... ¿Qué podría hacer? Igual le podría pinchar un poco por aquí para que... Porque es como que está menos hinchadito. Y podría hacer que se... Ay, mira, mira, mira. Sí, sí, puede ser que me quede bien, eh. Por primera vez lo de la aguja esta. A ver, así. Tiramos un poco esto por aquí. Ay, más o menos, más o menos. A ver, a ver, a ver. Pero no, no me queda... Es que no me queda bien. Me quedan como mal formados. No sé por qué. Pero bueno, más o menos. Ay, mira. Me ha quedado bien, creo, eh. La forma de la cara. Porque la tenía como muy así triangular. Y la he hecho un poco más... O sea, bien. Genial. Me encanta. Primera vez que sé utilizar la aguja. Ay, mira esto. Es una abejita bonísima. Se la voy a poner ahí. Y creo que le va a quedar estupende. Le va a encantar. Bueno, igual no sé si le hará mucha gracia. Pero... No, me he gastado 25 en la caja. Tendría que haber usado una gratis. Bueno, no pasa nada. Es una... ¡Hola! Eso es lo que he mejorado antes. Ya no salen las espumas esas blancas. Sino que salen pelotitas de colores. Toma ya, me encanta. De repente mi tienda se ha convertido en algo súper divertido. La verdad. Ay, ahora me han pedido... Bien, una foto. Desde hace tiempo que no veo foto tampoco. Y que no tengo que imitar una foto. Así que me encanta. Vamos a imitarla a esta. Vamos a hacerla lo más parecida posible. Tiene sangre en los ojos y... Espero que sea alguien disfrazado. La verdad. No sé quién me habrá pedido esta figura. Pero bueno, la voy a intentar hacer lo más parecido posible. Que ese es mi trabajo. Así que veamos. No sé cómo... Qué accesorios me pondrán, la verdad. Pero... ¿Pintura roja? No lo sé. ¿Colmillos? Ah, no, no tiene colmillos. No sé qué es exactamente. ¿Qué clase de...? Ay, mira, las uñas son larguísimas. Ah, mira, vale. Con pintura. Perfecto. Ponemos así rojito. Estupendo. Por aquí. Por allá. Así. ¿Y las cejas de qué color? Ah, como marrones, ¿no? Sí. Vale. Pero... No. Sí. Sí. No. Amarillas o marrones. ¿Qué opináis? Yo creo que se van a parecer más si las pongo marrones, la verdad. Sí, sí, sí. Porque el amarillo es como muy potente ese de ahí. Así que perfecto. ¿Y los labios? Ay, no sé si me he olvidado o no me daba la opción. Ay, mira, un piercing. Bueno, he comprado. Tenía que comprarlo. No había otra opción. He comprado el piercing. Monísimo. Me encanta cómo está quedando. Los ojos. Pues bueno, creo que solo tengo la opción de estos ojos. Así que los ponemos así. Increíblemente estupendo. El pelo es este de aquí. Los dientes estos. Sí. Ah, no. Espera. ¿El pelo? Sí, sí. El pelo es este. Vale. Perfecto. Las orejitas. Y lo... No, no. Me he olvidado de los ojos. O sea, de ponerlos en su sitio. No me lo puedo creer. Pero bueno, no me voy a gastar otra vez 25 monedas porque cada vez me quedo pobre sin querer. Así que le voy a poner esta caja. Es muy parecida. No, de hecho es mucho mejor y gratis. O sea, increíble. Ponemos las pelotitas. Y bueno, la verdad que da un poco de miedo por los ojos. No me he quedado del todo bien. Pero bueno, se ha intentado. A ver, a ver qué puntuación me dan. Igual les gusta igual. Sí, ¿no? A ver... Sí, tres estrellas. Menos mal. He vuelto a cambiar de idea. Quiero ser soldado. Pero bueno, este niño no se decide. Y ahora tengo que hacerle la figura de un soldado porque de repente ahora le gusta ser soldado. Bueno, en fin. Vamos a hacerle la figurita. No pasa nada. Yo la hago tranquilamente. Así, perfecto. A ver qué accesorios me darán ahora para hacerlo. No lo sé. Vamos a ver qué tal queda. Ay, no. Le he dado el ok sin haber terminado. No lo había acabado. No. No he hecho bien la forma. No me lo puedo creer. Bueno, en fin. Dice que tengo que usar este color. Así que... Porque es nuevo y es el que tengo que usar por alguna razón. Yo lo utilizo... Un momento. ¿Pero dónde tengo que utilizar? Ah, es que antes creo que me he equivocado también porque tenía que hacerlo en otro lado. No donde está blanco, sino donde está así, claro. Vale, vale, vale. Por delante, no por el otro lado. Bueno, bueno. Me había equivocado antes terriblemente, así que... Pero bueno, igualmente me ha quedado muy mal, ¿eh? Ay, no. Este es peor casi que el astronauta. Pero bueno. ¡Ah! Me he gastado dinero. Bueno, no pasa nada. Dos moneditas. En poner unos ojos bastante realistas, la verdad. Así. Está un poco enfadado el soldado. Pero bueno. Gafas. ¿Cuál? Pues la que yo quiera, ¿no? Me gustan más estas de aquí. Sí. Y casco, este o este. Este me gusta. Bueno, no sé si me acaba de encantar esta figura. No voy a utilizar la jeringuilla. No me apetece. Y a ver si le gusta cómo lo he hecho esta vez la pintura. A ver si no me equivoco. No, ahora los accesorios mal. ¿Por qué no he puesto sus favoritos? Ay, lo siento mucho. Poca subasta. Pero dejadme en los comentarios si queréis que continúe en la siguiente parte. Hoy he hecho una jornada ya muy larga de hacer figuritas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.